Lo que es diseño de videojuegos, que busquen, que miren y que toquen hartas cosas, materiales, texturas, saquen muchas fotos, descarguen el internet Y que siempre ahí pensando como hacer las cosas Que un buen material con una buena iluminación son el sinónimo a un buen producto Porque cuando ustedes vayan a vender algo, a pesar de que su idea sea genial y que no exista un videojuego como el de ustedes Si la hueá se ve fea, mal texturizada e iluminada, se las van a vender por buena parte Porque lo primero que ven los clientes es que se vea bonito, porque los clientes son imbéciles Eso hay que saberlo, los clientes son idiotas y lo único que se ven es lo que están viendo Si el mono se ve simpático y pueden ver que le sacan lucas, se los van a mostrar Si no, están cagando Por más que le digan, no, es que la física es increíble, no hay física que le supere Crisis es una mierda comparada El tipo no va a saber ni qué es lo que es crisis, ni qué es lo que es una física El personaje no tiene bordo, como dirían estos Así que vamos a ver